Sin sentido duermo, sin ti no vivo Me falta el aire y solo repito De tu suspiro Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo Cariño mío, llega la noche, la madrugada La luna llena, se quiere callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro Cariño mío, llega la noche, la madrugada La luna siempre se quiere callada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chito! ¡Vamos! ¡Vamos, Chito! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo guardado en mi corazón Mi forma, me das de amor Cuando no tú quieras ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!